Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Segundo capítulo de si te ríes, pierdes, versión TGD de serie en la cual si conseguís hacerme reír vais a ganar una skin Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a racionar a vuestros clips ¡Let's go! Y vamos a salir chicos y chicas, como sabéis si queréis participar tenéis que enviar vuestro meme a, bueno, la imagen que tenéis en pantalla Y ahí tenéis todos los requisitos y en la descripción también pondré todo lo necesario La semana cero fue increíble, la uno algo floja, vamos a ver si os los habéis currado más Me ha dicho el moderador que esta semana viene cargadita de risas, así que vamos con el primer clip Me pongo serio que cada vez que me ríe son 50 euros, vamos a ello Vale, una AWP, me la quita Stax Se la lleva Stax, ok Stax más pequeño que yo, eso es verdad A que la coge Tense, porque también Tense es AWP Me han quitado de la AWP el equipo, tío Y ahora en esta se pelea con Tense, maravilloso Ya, ya, flipping es el capi, nadie le tose Ahí estoy yo ¡Let's go! Está bien, eh No me ha hecho gracia, pero el montaje está muy bien pensado Hay que decirlo muy, muy bien Vamos con el siguiente, Black Soviético Hola Me vas a darle, va, a la izquierda Que la izquierda siempre funciona ¡Uf, eh! ¡Uf, eh! Esto también ha sido bueno, esto también ha sido bueno Está muy, muy bien, eh ¡Uf! 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 Vale Navidad en TGD Uy, este se puede venir fuerte, eh Muy buenas a todos amigos Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Antes que nada, Feliz Navidad a todos Espero que estéis teniendo un excelente día Es que este tiene un peligro Ese perro tiene un peligro, tío Ay, venga, vamos bien Están mejorando los memes, hay que decirlo Con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Vamos a verlo ¿Han cambiado del mapa, Blades? Tú te tiras y vuelves al spawn Si te disparan, en plan, te tiras y apareces en el spawn ¿No estás roto, tío? No preguntes Solo gózalo A ver, voy a tirar ¿Cómo cayó Bladesito en eso, tío? ¿Cómo cayó Bladesito en eso? No utilizaste, Drake Hola, tío No, no, es que no utilizamos, pobrecito Vale, bien Bien, bien Seguimos con vida TGD, dates, ojo Los del equipo organizan un TGD, dates Que es, pues simplemente, pues ahora que estamos en cuarentena Que el amor no tenga barreras, como siempre Qué bueno el flipín, eh Un tío como Tense Alto, guapo, con billetes ¿Eh? Con buen corazón Buena persona Está soltero Seguro que hay alguna mujer Y yo sé que hay alguna por ahí Que lo quiere conocer Yo estoy engañando al personal Luego está otro chavalito como el Virubi Que sí, que no es a lo mejor un señor Pero es un chavalito Yo estoy a... Veintiún añitos Yo estoy a... Veintiún añitos Y youtuber, veintiún años triunfador Potencia una sonrisa picarona Es administrativo en Andorra Administra sus queceres Sus manos pueden jugar con pado, con teclado Imagínate lo que te pueden hacer ahí abajo, ¿sabes? O sea, una locura, tío, una delicia Y luego tenemos al moreno Que si lo llaman el moreno es por algo Porque de cintura para abajo es africano, ¿sabéis? Entonces, por eso se puso lo de Black Penis Pues estas tres joyas Y Vladecito El conde de Vigo Están solteros Ha sido bueno, ¿eh? Ha sido bueno Con lo de Rubi casi me cago de risa Seguimos Vamos a ver No es un 360 nos que para la cabeza Vale, vale, vale ¿Os acordáis de Tensión, hermano mayor? Te vas a cortar, crack Siempre con el papi en la boca Papi esto, papi lo otro Ah, esto no hace gracia Esto te ha angustiado ¿Pero a quién se le ocurre mirar esto, chavales? Es para pilar ¡Jeremy! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué hace ahí Jeremy? ¿Qué hace ahí Jeremy? Jeremyando Jeremyando ¿Pero qué le pasa al P2B? Si te pierdes, si te ríes, pierdes un poco, vale A ver, yo es que siempre A mí siempre me han gustado pequeñas Pero don Antonio Hay la madre que me parió Hay la madre ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no No se mojará sin capitán, chicos O sea, ahora quién es el capitán de TG De madre, amor hermoso Ronaldinho Stax, atención Pero si ese es el Tense Ay, ya sé Ya sé cuál es este El puto Tense se lo imita igual, eh Green, what's your problem? Green, what's your problem, Green? Where is your problem? Miss I alone ram Miss I alone ram Ay, la niña Se va a tirar un susto Vale, vale, vale De momento aguantamos Black TGD Goku no Hero What? Aquí Goku no Hero Acaba de pasar lo que acaba de pasar ¿Hemos mezclado algo Otaku con Tense? Ay, la madre que me parió Esto no me lo esperaba para nada, eh O sea, un crossover TGD Goku no Hero Y encima con Tense en la cárcel Por haber visto lo que acaba de ver Madre, amor hermoso Challenge Cala Obrera Pone aquí cuando el profesor Cuando el profesor dice Que se corrige con el boli verde Las pibas Que bien Me gusta el verde Los pibes Ah, this is the problem, man Black reacciona a la muerte de Franco El que era dictador de España Para la gente que no lo sepa Franco Ha muerto Let's go El hombre de excepción No, no, no Que ante Dios Y ante la historia No, no, no Asumió la inmensa responsabilidad Hostia Es que ninguna mala hostia Ninguna mala hostia Hostia, será buena la reacción esa Era buena la reacción esa Es decir que los primeros me han gustado más que los últimos Habéis estado a punto de hacer reírme Así que chicos y chicas Vamos a subir la apuesta En el siguiente episodio Que lo quiero hacer En miércoles que viene Por lo tanto tenéis hasta el lunes Porque el moderador Los tiene que ver Enviar correos a la descripción Quien me haga reírse Lleva 100 euros En skin Chicos y chicas Cada persona que lo consiga 100 eurazos Habéis estado cerca Pero Os ha faltado poquito Así que no lo voy a poner Nada fácil Si os ha gustado este vídeo Como siempre Rebete el botón de like Decidme cuál ha sido Vuestro meme favorito En los comentarios Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau